Fuimos al Museo Nacional de Bellas Artes, el cual se inauguró en 1895 por decreto del presidente Uriburu, y fue mudado de distintos lugares hasta en el que se encuentra hoy en día. La pintura Virgen y Niño Rodado de Santos y Ángeles, hecha por Nicolo y Tomaso entre los años 1360 y 1370, es una pintura de la Edad Media, y ésta intenta reflejar la fe. Ésta tenía que ser clara, para que tanto los creyentes y como los no creyentes pudiesen entenderla. Estas pinturas también se las llamaban la Biblia de los Pobres, ya que todo aquel que no sabe leer con el simple hecho de ver la obra, supiese en qué se basa la religión. En esta pintura se representa a la Virgen y al Niño Jesús, a la Virgen la rodean los ángeles. Esta pintura está estereotipada, ya que los rasgos de los personajes no son humanísticos. El Niño Jesús es como un niño reducido a tamaño de un bebé, el cual tiene en su mano una paloma que representaría la paz. La Virgen está flotando, mientras los ángeles alrededor la sostienen. No hay efecto de tridimensionalidad en la imagen. A la Virgen la cuere un gran manto que con un juego de colores da un efecto de profundidad. Esta obra es la llamada Jesús en el huerto de los olivos. Fue pintada por Greco. Ella da comienzos al manierismo y presenta técnicas de división entre los personajes, llamada registros. Se la ve entre Jesús, un ángel y los discípulos. Es notable como los ojos se dirigen hacia la misma obra con intención de entretener en la duda. Y así mostrar la escena mítica, básica, dicha en la Biblia. Pero claramente no es reconocer la situación o el mensaje a simple vista, sino a través de un estudio anticipado. Esto quiere decir que solo las personas con conocimientos de la religión la podían comprender fácilmente. Son bastante descriptibles los colores que presenta la pintura. Aunque no es apreciable por medio de una imagen. Los discípulos en forma difusa tratan de no ver a Jesús. Están debajo del monte de los olivos y el altísimo está arriba. De tal modo se demuestra que la idealización hacia ese tiempo ya no existe en estas pinturas. Como además los personajes ya interpelan al espectador para cautivar. Y así, con todas estas inscripciones, se encuentra una pintura equilibrada para estos tiempos. La obra fue hecha en 1542 y fue realizada por Nicolás Pizano. En la imagen aparece una figura central que es la Virgen María y el Niño Jesús. La Virgen tiene una vestimenta con más color y detalle que la pintura anterior. Ella tiene en brazos al Niño Jesús, quien fue pintado de una forma especial llamada Pupí, lo cual consta de pintar a los bebés de forma rellena. En el lado izquierdo de la Virgen hay un hombre con flechas clavadas. Su nombre era San Sebastián y era un mártir, alguien que muere por algo, en este caso por la fe cristiana. Arriba de María hay tres ángeles, esto forma la santa conversación. La pintura está en 3D porque tiene un fondo que se nota que está lejos. El autor utilizó algo llamado perspectiva atmosférica para que se note que era el cielo. Las personas de esta pintura están más humanizadas que la anterior porque las personas están hechas con expresiones que utilizamos los humanos. También la imagen está equilibrada porque hay una figura central, luego tienen otras dos en sus costados y tienen tres arriba. Los dos personajes a la izquierda de María lo están visualizando. Luego los dos personajes de la derecha miran a las personas que ven la obra. Esto lo hace el autor para que te integres en la obra. La obra de la vanidad es una pintura con un autor anónimo. Hace referencia a las épocas del maniorismo y barroco, demostrando la vanidad de todas las cosas y los mandamientos que nos dicen cómo debemos ser. Como es la época, se pone como base de la Biblia. En la obra se presenta la muerte como la tristeza y la vanidad como la mujer. La muerte se representa con una guadaña, arrugas clarividentes con la cavidad de los ojos muy marcadas y alas, todo visible. Lo que busca es marcar en el receptor una cierta enseñanza. La vanidad, en cambio, está representada por una mujer de la alta sociedad, que disfruta de flores, una mujer sin problemas y también se encuentra muy relajada. No le interesa nada más que sí misma. En el entorno, de fondo, se ve un espacio real, con una perspectiva atmosférica, que se logra a partir de una técnica de óleo con pintura sobre tela. Son claras pinturas de la época del barroco, tiempo del surgimiento de los estados-nación y de los colegios de los grandes artistas que enseñaban sus técnicas a sus discípulos. En tiempo del nacimiento, se disputa y se cuestiona cómo se debe representar la religión y también surgen los temas políticos. En la pintura de Diego Velázquez, María Teresa de España es claramente retratada. En ella, se usa la técnica de pintura al aceite y también se empieza a usar caballete para apoyo de la obra. Se percibe un fondo oscuro para que la persona se destaque y con ella excéntricas ropas. España, en tal tiempo, pasaba por un buen auge, ya que el nuevo continente encontrado les proveía oro y demás metales preciosos. El emisor, en este caso María Teresa, mira hacia un punto fijo, pero estos ojos desconectan el parecer de forma espía que miran al espectador. Diego Velázquez, como muchos otros pintores y retratistas, hacen que las obras se vean delicadas, si es que ésta se trata de la sociedad alta. Desde las manos hasta el rostro, debía verse como porcelanas.